El nuevo Hyundai Tucson combina una sobresaliente eficacia dinámica con un diseño personal y diferenciador. Su musculoso diseño exterior combina perfectamente con la última tecnología, mostrando su carácter más deportivo. El nuevo Hyundai Tucson tiene una rigidez líder dentro de su categoría. Estás en buenas manos. Gracias Yolanda por tu recomendación, un vehículo ideal para disfrutar de la naturaleza. Hoy nos encontramos en el Santuario de la Virgen de los Pueyos de Alcañiz, porque este domingo se celebra el Día del Voto. ¿Qué tal, cómo están? Expuestos a este cierzo del noroeste, estamos ahora mismo, no obstante, estamos en alerta amarilla por este viento del noroeste que azota el Valle del Ebro, este cierzo seco y que barre las nubes, unas nubes que han dejado lluvias en todo el territorio, que han sido muy bien recibidas para ríos y por agricultores, pero que la tendencia este fin de semana no va a ser ni mucho menos esa, va a ser la de estos cielos despejados. Este cierzo, que a pesar de estar hoy en aviso amarillo por rachas que pueden ser algo fuertes mañana, parece que amainará, pero no nos libraremos de él. Ello garantizará que mañana no se produzcan, como digo, precipitaciones. Las temperaturas han bajado hoy, mañana se recuperarán un poco y ya para el domingo parece que seguirían subiendo y por la mañana, por lo menos la primera mitad, también estamos a salvo de precipitaciones. Por la tarde, al paso de algunas nubes de inestabilidad, podrían producirse algunos chubascos, pero en cualquier caso serían de forma muy débil. Y a pesar de que el sol ya del mes de abril es bastante potente, habrán observado que hacemos todavía uso de abrigo. Así que nos despedimos con un refrán que dice que abril sonriente de frío mata a la gente. Que pasen un feliz fin de semana. Nuevo Hyundai Tucson, impresionante mezcla de diseño y tecnología. Ven a probarlo a Rimauto.